Las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca es un nombre que hay que leérselo con mucha atención para decirlo sin cometer errores. Es además algo muy importante que están preparando, yo diría que casi mano a mano, Adolfo Marsillac y Concha Velasco. Concha Velasco y Adolfo Marsillac, que esta noche también nos honran con su presencia. Muy buenas noches a ambos. Una Concha Velasco un tanto diferente a las últimas ocasiones en que hemos tenido oportunidad de saludarla porque está rubia. ¿Por qué rubia? Bueno, por exigencias del guión, en esta ocasión auténticamente cierto. Yo interpreto el personaje de Mariana de Pineda, que era rubia, entonces me he tenido que teñir. Me alegro muchísimo. Esta profesión tiene cosas muy buenas. Además de poder hacer personajes que no tienen nada que ver con nosotros mismos, también me permite cambiar de aspecto de vez en cuando y está muy bien. Digamos que eso ya sé que es lo más intrascendente de todo lo que puede pasar en el saber, eso del pelo, de rubio o moreno. Sí. ¿Se acepta una atriz, una mujer lo acepta así fácilmente? Si el director le dice ahora rubia, ahora morena, ahora con el pelo corto, ahora sin pelo. Bueno, yo creo que cuando decides, no sé, dedicarte a este oficio tienes que estar a disposición del personaje. No se puede siempre ser una misma, ¿no? ¿Por qué dice todo el mundo que esa va a ser una obra importante para Concha Velasco? Bueno, no sé si lo dice todo el mundo. Lo que sí es, es una obra muy importante y yo espero que nosotros estamos poniendo un esfuerzo enorme en sacar adelante este espectáculo. Y espero que sea un éxito porque creo que la obra se lo merece. Ojalá que sea así, Concha Velasco. Quien sabe mucho de esa obra, o pienso yo, es Adolfo Marsillá, que durante 13 semanas estuvo poquito antes que nosotros en esta misma noche del martes, recibiendo el aplauso una vez más de la crítica, del público y también las otras críticas que también las tiene que haber y todas las tenemos. Adolfo, ¿cuál es el balance en dos palabras de la señora García se confiesa? Tu propio balance, el de verdad. Es difícil hacer el balance de un programa de televisión, tú lo sabes como yo, porque se dedica a un público tan heterogéneo que cuando se termina una serie uno no sabe muy bien si ha gustado, si no ha gustado, si ha gustado mucho, si ha gustado poco, si no sé. ¿Te ha gustado a ti? Es lo que yo te pregunto. ¿A ti te ha gustado? ¿Te sientes feliz con lo que es? A mí no me gustan nunca del todo las cosas que hago, pero en principio parece que es una serie que estaba bien hecha, una serie digna, una serie que si no me ha dejado del todo satisfecho, por lo menos no me avergüenzo de ella. Además de dirigir esta obra con Concha Velasco y un excelente reparto, ¿qué es lo que preparas? Porque Adolfo Marsillá siempre está preparando algo. En estos momentos concretos estoy preparando de una forma muy inmediata el estreno de las recogidas de Beaterio de Santa Vería Egipciaca y luego, más adelante, prepararé un espectáculo, una obra de Fernando Arrabal, pero eso para mucho más tarde. Os deseo mucho éxito a todos los que hacéis la obra. Gracias.